Nueva Zelanda ha sido un país sacudido por diversos terremotos durante el día de hoy. Las autoridades ordenaron evacuar las poblaciones de las costas del noroeste. Así, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra activó la alerta de tsunami para el litoral peruano. El Servicio Nacional de Manejo y de Emergencia de la Isla reiteró la petición de alejarse de las costas. El terremoto de 8.1 se descarta a tsunami en las costas de Chile. El Servicio Nacional de Manejo y de Emergencia de la Marina de Guerra activó la alerta de tsunami en las costas.